Mediante labores de investigación, agentes pertenecientes a la Dirección Regional de la Vega ahí apresaron al nombrado Antonio Gil Concepción, señalado como uno de los presuntos autores de haberle ocasionado la muerte en fecha 29.10 del 2022, en octubre 29, a Edward Ramón Ramírez Abreu en un hecho ocurrido en el estacionamiento de la sucursal del Banco Popular de la Ciudad de la Vega. Al ser depurado, el detenido, conocido también como Jamie, figura en los archivos policiales con varios, varios antecedentes penales, entre ellos por delitos de atraco a mano armada, por tentativa de homicidio, otro por violencia de género, un hombre que hace daño. La Policía Nacional de la Vega continúa trabajando y dando respuesta a los casos que eventualmente ocurren. En ese sentido, ya está preso uno de los presuntos autores del homicidio ocurrido en el estacionamiento del Banco Popular en esta ciudad de la Vega. Mediante labores de investigación, agentes pertenecientes a esta dirección apresaron al nombrado Jamie Antonio Gil Concepción, alias Jamie, señalado como uno de los autores de haberle ocasionado la muerte en fecha 29 del mes 10, 2022, al oxiso Edward Ramón Ramírez Abreu, un hecho ocurrido en el estacionamiento de la sucursal del Banco Popular en esta ciudad de la Vega. Al ser depurado, alias Jamie figura con varios archivos policiales, entre ellos dos por el delito de atracos a mano armada, así como también uno por tentativa de homicidio y otro por violencia de género. Está en posesión de esta Policía Nacional una arma de fuego tipo pistola, marca Six Sauer, calibre 9 milímetros, serie elegible, la cual al ser depurada figura sustraída mediante atraco.